Me invitó a tomar y horas mensuales con que se lo robé. A ver, a ver. Mira, Daniel, eres un sinvergüenza muerto de hambre. El muerto de hambre eres tú. ¿Qué me pedías esa noche? Y me regalaste el reloj. Oye, Buki, ¿qué te pidió esa noche? Que me hiciera el amor. Silencio, muchachos, por favor. Casiano, cállate el amor, Casiano. Oye, gracias Gerardo, ese día me invita a tomar. Él supuestamente me había prometido 10 mil pesos dentro de la casa de Big Brother. Yo no le pido nada, gracias a Dios, trabajo. No necesito de él. Yo no le cobré los 10 mil pesos. Entonces, él me dio el reloj cuando andaba tomado. Él andaba tomado y me dijo, sabes que tomo el reloj. Bueno, ya no estoy tomado, regresamelo. Regresaba, eres un borracho. ¿Por qué te robaste mi reloj? Con tus borracheros ni te acuerdas de nada. Sí, soy borracho, ¿y qué? Cuerto de hambre. Me ofreció la casa en Acapulco. Cuerto de hambre, Ruta, me ofreció la casa en Acapulco. A ver, déjemos hablar de Acapulco. Olvídate de Acapulco. No tienes ni para el camión. Regrésame el reloj. No te voy a regresar nada. Me pongo de rodillas, si es lo que quieres. Así arrastrate. Regresame mi reloj. No te aburren, Buki, te está pidiendo de rodillas que me regreses. Es el último recuerdo que tengo de Irma. Oye, y todas las ofensas que me sorprenden. Regresame mi reloj. Regresame mi reloj. Así arrastrate, Pato, así arrastrate. Oye, ¿y ese reloj que traes no es el reloj de la tigresa? A ver, muéstramelo. Se parece, se parece, pero ya no se lo voy a enseñar. A ver, muéstralo. Ese es, ese es, Buki. No, ¿cómo va a ser este? Ese es otro reloj. Pato, ¿ese es el reloj de la tigresa? Que se metió allí. Ese reloj es una, es una vergüenza, por favor. No, vergüenza, vergüenza, vergüenza. No la friegue. El reloj por atrás dice, a Pato Zambrano, de Irma Serrano, recuerdos del presidente Gustavo Díaz Ordaz.